Buenas noches amigos de Noticias. Nos encontramos en la comunidad de San José Galindo, acá en San Juan del Río. Pues como podemos ver cayó una fuerte granizada por este lugar. Varias viviendas de esta zona se vieron afectadas. Pues indican algunos vecinos del lugar, cayeron láminas, la lluvia pues estuvo muy fuerte, incluso el aire pues también logró afectar algunas de sus partes de viviendas. Pues aquí nos encontramos justamente en una de ellas y pues aquí podemos observar aún como se ve parte de hielo de este granizo que cayó alrededor de las siete y media. Nos comentan más o menos esto en la comunidad de San José Galindo, acá en San Juan del Río. Y pues vamos a platicar con la dueña de esta vivienda para ver que nos comente pues cómo se vivió este granizo. Buenas noches señora. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Ernestina Reymondi Pichardo. A ver si nos pudiera platicar más o menos alrededor de qué hora comenzó la granizada. Como a las siete de la tarde. ¿Qué afectaciones son su vivienda? Yo, mi techo, todo aquí destruyó. Llegó muy fuerte el viento y la granizada. Y me destruyó todo, mi cocinita, mi casa aquí. De unas láminas y tengo todo aquí. Y desechó, porque eso llegó y eso ahorita pasó. ¿Las autoridades ya han estado por aquí presentes, viendo las afectaciones que hubo por esta zona? Vino protección civil y vino el delegado, pero aún más vieron así lo que pasó. Pero pues nada más. Por ahí nos referían también, al parecer el mismo granizo mató a alguno de sus pollitos. Sí, me los mató. Andaban así libres, no los encerraba. Sí, me los mató. La afectación de la luz, vimos ahorita que veníamos haciendo el recorrido, que por alguna zona se fue la luz. ¿En su casa también pasó lo mismo? Sí, también se me fue la luz. Y ahorita tengo varias, ahorita lo que es aquí en mi techo y aquel otro también, como llegó muy fuerte el aire y todo fue muy feo y muy triste, ¿verdad? Para, no esperábamos esto. Muy bien, señora, pues le agradecemos mucho, pues esperemos, pues ahora sí que se pueda arreglar, más que nada. Sí que nos apoyen y que nos den algo, porque, bueno, poco a poquito hice este techito, poco a poquito puse esto, pero pues ahora llegó ese tiempo, ni modo, ahora yo sí quiero que no quede como está, ¿verdad? Pero pues por lo menos que me echen una ayuda. ¿Qué es lo que pido? ¿Anteriormente, justamente en esta comunidad había caído una tromba? Hace algunos meses, no sé si también se vio usted afectada. No. ¿En esta ocasión no se vio afectada? No, 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 no. No hubiera pasado esas cosas como ahorita. Yo sé, no hace muchos años que yo era una niña cuando cayó una nevada, pero hace mucho tiempo y nunca había, no tenía, o sea, nunca había afectado como ahorita. ¿Qué es lo que pido? Muy bien, señora, pues muchísimas gracias. Seguimos aquí pendientes. Sí. Gracias. Pues bueno, ya escucharon, amigos de noticias, pues estas fueron las afectaciones que vivió esta señora justamente en esta vivienda. Y pues, como comentábamos hace rato, incluso se les fue la luz eléctrica también, pues esta situación es la que está ocurriendo acá en estos momentos en San José Galindo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, que tengan excelente noche.